Hemos entregado 8 equipos de radio de última generación, todos ellos digitales, a distintas áreas operativas y hoy seguimos con 8 ecógrafos. Así que bueno, la verdad que es una satisfacción contar con un ecógrafo de alta, alta complejidad, destinado sobre todo a Gran Embarcación, Metán, J.B. González, Papa Francisco, La Valle, Intersindical. Son centros de salud que van a poder contar con un estudio de diagnóstico por imágenes no invasivo y creo que es fundamental. Y bueno, estamos haciendo muy bien los deberes, significa que estamos trabajando a través del equipo de salud con muy buenos indicadores, respetando lo que Nación pide y eso evidentemente ingresa un fondo importante de dinero que nos permite hacer estas compras. En sí, proteger trae como objetivo el diagnóstico, control y seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes y hipertensión. Y se cumplen indicadores en base a lograr un buen control metabólico y un buen control cardiovascular en estos pacientes. En base a haber cumplido con esos indicadores la provincia, podemos invertir en ecógrafos para formar una red y facilitar lo que es el control y seguimiento de estos pacientes con enfermedades crónicas y obviamente para el resto de pacientes que necesiten ecografías. En sí, el gran beneficio es no tener que trasladarse hacia otro lugar para poder hacer una ecografía. Eso ya es una gran puerta a la accesibilidad de estos pacientes, a no tener que trasladarse hacia hospitales de mayor complejidad. Y en el interior a tenerlo en el lugar y no tener que trasladarse hacia la capital. Con lo cual se beneficia en un diagnóstico oportuno de algún tipo de complicación, por ejemplo, y no tener que derivar, esperar el turno y verlo cuando lo podemos hacer lo más cerca posible del domicilio. Era muy ansiado el ecógrafo porque nosotros tenemos los especialistas que hacen ecografía en embarazadas, en las abdominales, incluso cardiólogos que podrían hacer el ecodoppler cardíaco. Y la verdad que lo estábamos esperando porque todo lo que es la complejidad que trae este ecógrafo no lo teníamos en Metano. A partir de ahora ya lo vamos a poder solucionar en el mismo lugar. Entonces la gente no se tiene que trasladar, que es toda una complicación, ya sea en la urgencia, una complicación para el hospital o para las familias de esas personas que tienen que recurrir a un traslado y genera un gasto seguramente. Siempre agradeciéndole al señor ministro de Salud, al señor gobernador, porque la verdad que a Metano ha recibido lo que es bastante complejidad en estos últimos dos años y eso lo que hace es fortalecer la atención de los pacientes y mejora la salud pública, que es para lo que nosotros trabajamos a diario. Muy felices y agradecidos completamente acá con el ministro y con su equipo porque el ecógrafo esto va a beneficiar a que podamos llevar especialistas para hacer otro tipo de ecografías con este equipo que no se estaba realizando en nuestro hospital. Y este equipo viene equipado para hacer Doppler, entonces se va a poder hacer Doppler en las embarazadas, Doppler cardiológico y son con las especialidades que nosotros contamos y eso se va a poder realizar en el hospital.